Hola, ¿cómo están? Soy Alex, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. La presidenta Romalda Tzul Kamal obstruyó la oportunidad para los ciudadanos de Tulum de ser un municipio innovador en materia de transparencia, pues sería el único y el primero en Quintana Roo de abrir las puertas para la observancia y escrutinio de un acto que debería ser público, pero no lo permitió. Pero pese a ello, transparencia por Quintana Roo AC detectó irregularidades y faltas en el cumplimiento de su deber durante la entrega. Algunas de ellas son. En la dirección de obras se observa procesos de licitación irregulares en la asignación de obras, pues no cuentan con los expedientes necesarios ni las auditorías generales de obra. En el DIF municipal, los gastos presupuestados en su programa operativo anual son difusos. No tienen la certeza de la aplicación de los ingresos en el área correspondiente. Además, no existen las plantillas laborales con el número de empleado correspondiente. Al ser un órgano descentralizado, deberían estar dentro de las instalaciones del DIF y no del ayuntamiento. Existió resistencia para presentar su base laboral. Cuenta con 1.300 empleados, lo que sugiere poder prever una plantilla rebasada y todo este personal suma en horas laborales más de 12.000 horas de trabajo diario. Sin embargo, su desempeño como institución pública es deficiente. Los catálogos de puesto y sus manuales de operación y organización son obsoletos, pues no son aplicados. En tesorería, según los informes del equipo de recepción, existen vehículos destruidos asegurados, es decir, se aseguran vehículos chatarra para posterior cobro, no existiendo un padrón vehicular confiable, lo que da como probable resultado que al parecer se han estado habilitando vehículos dados de baja para suplantar los vehículos recientes. La oficina de Catastro no cuenta con un sistema adecuado en el que tienen está arcaico y obsoleto, no cuentan con ninguna referencia geoglobal, son hojas de Excel fácilmente manipulables y sus rangos de pago de derechos son opacos, pues la administración saliente no los puso a la vista y en orden. De conformidad a la normatividad en la materia, el próximo 30 de septiembre tomará posición la nueva administración de Tulum y también de acuerdo a lo que marca la ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los ayuntamientos del estado de Quintana Roo, se abren los 60 días correspondientes para que la administración entrante, una vez que haya recibido el paquete completo de la información, realice las observaciones necesarias de conformidad a la ley de patrimonio, ley de servidor público y todas aquellas que aplican a las unidades administrativas, especialmente con los funcionarios responsables de manejar recursos financieros, humanos, de patrimonio, etc. La observación de dichas leyes marcarán la pauta a la administración entrante para proceder sobre los señalamientos emitidos y el curso de la aplicación de la misma fincando responsabilidades a quien corresponda. Hasta la próxima.